Toluca vs FC Juárez, en vivo, horario y donde ver por TV el partido de la jornada 15, Liga MX Clausura 2022. Los Diablos buscan mantenerse en puestos de repechaje ante el Sotanero General. Tan pronto acabó la jornada 14, tenemos la fecha 15 entre semana. Así es, este martes 19 de marzo inicia la antepenúltima jornada del torneo regular con 5 encuentros, entre ellos el Toluca vs FC Juárez desde la cancha del Nemesio 10. Los Diablos Rojos del Toluca buscarán quien se la pague luego de caer 3 a 0 en su visita a Tigres. Rabos de Juárez parece el equipo, ideal, al partir como víctima luego de ser el último lugar de la tabla general. Toluca vs FC Juárez, ¿cómo llegan en la tabla de posiciones? En ese sentido, el Toluca se ubica en el puesto 10 del certamen con 18 unidades. Si bien, parece que se va a quedar dentro de los lugares de repesca, los Diablos quieren ascender, posicionarse mejor y mejorar su estilo de juego. Por su parte, FC Juárez tratará de evitar el hecho de quedarse en la última posición, por lo que una victoria, combinada con una derrota de Mazatlán, los ayudaría a pelear por no quedar en tan mal peldaño. El partido que se jugará en la cancha del Estadio Nemesio 10 lo podrá seguir a través de la señal de Tun en sus canales de TV abierta y TV de paga el martes 19 de abril del 2022. Alineación probable de Toluca. Gustavo Gutiérrez, Portero, Raúl López, Valver Huerta, Jorge Torres Nillo, Óscar Ortega, Jorge Rodríguez, Leonardo Fernández, Jordan Sierra, Claudio Baeza, C-Capitán, Alan Rodríguez e Ian González. Alineación probable de FC Juárez, Hugo González, Portero, Maximiliano Olivera, Capitán, Ventura Alvarado, José García, Fernando Arce, Francisco Contreras, José Esquivel, Flavio Santos, Matías García, Maximiliano Silvera, Gabriel Fernández.